Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José y el niño que está en la tuna. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la marimorena, ande, 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 que es la noche buena. Y si quieres comprar pan, más blanco que la azucena, en el portal de Belén, la virgen es panadera. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Esta noche es noche buena y mañana Navidad, dame la bota María que me voy a emborrachar. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Gracias por ver el video.